a la mirandita hay increíble esto esto increíble y yo me estoy volviendo loco con mirandita aquí te lo digo sinceramente mírame que va a querer que más porquería y el correr y santiago está pidiendo real todo el tiempo tiene que darle a tu hermana mi amor no tiene un coro que pero mi amor mi amor vamos a comer ahorita fondue no te lo comas ahorita no te lo comas ahorita bueno te lo guarda lo guarda por favor no 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 guarda lo y tú también que tú vas a comer chiquita no porque va a comer porque guarda lo mejor no lo vayas no te vayas estropear el paladar no te vayas a estropear el paladar santi que va a ir a maravillosa que a los piercings y no es una locura ok que más que más también le gusta me dando en el otro medio de la mamá de antonella mamá de antonella mamá de antonella mamá de mi amor mira tumbate una vaina nos van a votar de aquí nos van a votar del pueblo a no no diga me entregar que se te encantó a ti mira ese le encantó a ti todo es chimbísimo chimbísimo no he's crazy don't 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 mind her you know she has something wrong in her head ok vámonos 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 mi amor tenemos que ir nos vamos a comer mira a las siete y media es nuestra es nuestra reservación para comer fondue pero mira entonces en qué hora es 7 y 10 esto es porquería porquería claro esto es eye contact ok yo quiero eso tú quieres eso pero mañana porque ya no tenemos ya los reales tuyos están en el hotel no lo puedes no tenemos dinero ya más ok vámonos vámonos ok let's go let's go let's go nos van a votar de aquí nos van a votar del pueblo vamos nos van a votar de Gatinsburg vamos de Gatinsburg nos van a votar mira a ver mira a ver bueno vámonos vámonos mira wedding chapel wedding chapel ok si uno te quiere casar aquí uno viene y se casa y entonces si uno quiere que lo case Elvis Presley lo casa un una una persona que imita a Elvis Presley wedding chapel ok aquí está aquí está una iglesia para casarte te casas en un día sin mucho lío ok ok Gracias por ver el video.